¡Qué alegre estar de regreso por supuesto y darles muy buenas noticias para la gran familia nicaragüense que siempre nos está sintonizando a través de nuestra revista de Sol a Sol! Esta mañana tenemos a una invitada especial, Sandra Espinosa, gerente de marca y mercadeo de Simán y nos viene a hablar sobre las promociones que tienen en estos momentos y que podemos aprovechar de regreso a clase. Estamos comenzando este año, queremos fomentar y desarrollar buenos hábitos saludables, pues todo vamos a poderlo encontrar en Simán y es por ello que le damos la bienvenida a Sandra Espinosa. Qué gusto tenerte Sandra, siempre es un placer recibirte y por supuesto compartir esas excelentes noticias. Así es, muchísimas gracias, yo encantada cada vez que nos invitan por estos lugares. La verdad, como bien dices, invitarlos porque para este inicio de clases tenemos promociones increíbles para todos los que son nuestros pequeños, los papás, vamos a tener promociones ahora mismo del 20% de descuento en todos los artículos escolares. Adicional, también tenemos un plan de crédito al pagar con Crediciman hasta 12 meses con tasas preferenciales, así de que para todos los papás que andan haciendo su lista escolar, vamos a tener opciones, tenemos desde calzado escolar, tenemos óptica para pequeños, ¿verdad? De que ya ahora que van de regreso, si necesitan cambiar sus lentes, vamos a tener estas opciones, tenemos mochilas, accesorios, escolares, todo de las nuevas tendencias, o sea, Frozen, Paw Patrol, Avengers, todo lo que andan buscando los pequeños de la casa. Ok, Back to School, de regreso a clase con Simán, una variedad y definitivamente pues han ampliado también para ofrecer estas opciones, es decir que todos aquellos padres de familia que ya están en busca entonces de todos los útiles escolares, de todo lo que van a necesitar nuestros hijos, es el momento de llegar a Simán, ¿a partir de cuándo inicia esta promoción de Back to School? Bueno, ya estamos, ¿verdad? Estamos activos, vamos hasta el 31 de enero, ahorita mismo para esta semana vamos a tener también un descuento diferencial al pagar con Credit Simán a partir del día jueves a domingo, también nos vamos a presentar en lo que es la plaza central de Galería Santo Domingo, que van a tener una pequeña exhibición de feria escolar, así de que también vamos a estar presentes para que podamos presentarles todas las opciones a nuestros clientes. Claro, y el acompañamiento también con las actividades para los niños, que es parte también de esa atención personalizada que Simán da a todos sus clientes. Es correcto, en ambas sucursales vamos a tener actividades para los niños este fin de semana, en compañía con Crayola, vamos a tener Escribe, la marca Norma, de cuadernos, que la verdad nos está dando un sinnúmero de opciones, de detalles, de estilos para ellos. ¿Qué ventaja es, en el caso, verdad, de nosotros las mamás, cuando tenemos la lista y de repente nos tenemos que mover de un lado a otro y eso dificulta también nuestras agendas y el tiempo? Entonces, ¿cómo priorizar en este caso con Simán donde vas a poder encontrar de todo? Es correcto, para este año eso era lo que queríamos, simplificar, verdad, esta opción para los padres, de que sabemos de que el tiempo hoy en día es bastante, se nos dificulta con el trabajo, entonces de que puedan llegar con su lista, tenemos el calzado, verdad, las opciones de cuadernos, de una pega, de un silicón, o sea, todos, tijeras, toda la opción de los artículos en un solo lugar. Ah, productos que les van a garantizar la calidad, como solo Simán la puede dar. Eso. Y bueno, también este acompañamiento en el nuevo año y es de fomentar todos los hábitos que dan salud para la familia y bienestar, por supuesto, dentro de la promoción que ustedes van a tener también, Back in Shape. ¿De qué se trata? Bueno, sí, verdad, para este año tampoco nos podíamos quedar atrás con toda nuestra campaña de Back in Shape para dar esta opción, para estos nuevos hábitos, este nuevo año vamos a tener hasta un 35% de descuento en artículos del área deportiva, vamos a tener productos de deporte, lo que es la ropa, moda, zapatillas, productos para el hogar, todo lo que necesitas en tu kit para ir a hacer ejercicio, lo vamos a tener y con precios espectaculares. Las máquinas, tenemos también opciones muy innovadoras en la parte de hogar, como es el Air Fryer, que hoy en día es una de las tendencias, ¿verdad? Que la gente en sus hogares lo andan buscando, porque podemos hacer, cocinar todos tus productos sin una gota de aceite. A ver, para que me expliques mejor, Sandra, ¿en qué consiste? A ver, porque es una herramienta súper útil para tenerla en el hogar y poder también contribuir a esa alimentación sana que todos deseamos. Es correcto, o sea, bueno, este producto, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a querer hacer unas hamburguesas, pero de una forma saludable para los niños o tal, ponemos lo que son las tortas, las cocinamos completamente normal y se ponen en el Air Fryer y se conectan. Entonces, sin una gota de aceite, esto te lo cocina, te lo saca tal cual y con el mismo sabor. Los nuggets, por ejemplo, que les gustan mucho a los niños, pero que los tenemos que escatar a veces de aceite. De aceite. Entonces, en este caso, cero aceite y solamente con aire. Y lo bueno también de que este mismo producto te trae, digamos, los tips de cómo cocinar carnes, pescados, todo un sinnúmero de opciones, porque a veces si nos quedamos sin ideas o algo, podemos ver el menú. Eso me encanta. Yo necesito un manual así que me oriente también para poder tener esa creatividad e innovación, por supuesto, acompañada de esa excelente herramienta. Es correcto. Y todo eso, ¿verdad? Con precios espectaculares, promociones. Dentro de esas promociones, Sandra, entonces, estas actividades que estás mencionando, ¿tienen el descuento especial con Credit Siman? Ahorita mismo estamos hasta un 35 con cualquier forma de pago, ¿verdad? En todo lo que es el mundo de deporte. Y vamos a tener actividades durante Se Vaya desarrollando las semanas. Esta promoción va del día de hoy, 13 al 31 de enero. Excelente. Y algo que mencionaba también, que lo hablamos al inicio, es la opción que tenemos de la óptica. Que para los niños, que es muy importante que ya puedan irse haciendo también sus chequeos visuales. Qué importante es para que no retenga el proceso de crecimiento y del buen desarrollo de los infantes. Pero también los papás que necesitamos también de nuestros lentes. Entonces, tenemos la opción. Es correcto. Vamos a tener toda la parte de óptica, ¿verdad? Y óptica vamos con una promoción también de que nos va a apoyar Bampro. Que vamos a tener lo que son planes de financiamiento, 0% interés, hasta el 29 de febrero. Entonces, con ello vamos a tener todas las opciones, exámenes, lo que son aros, lentes. Tanto para los niños y para toda la familia. Entonces, una buena opción, ¿verdad? Ya sea con Bampro, con nuestros descuentos de Credicimal. La verdad es que tenemos sin número de opciones para el cliente. La seguridad, entonces, que podemos dar para nuestra familia de poder contar con este servicio que nos ofrece CIMAN. Aprovechemos en esta temporada porque, pues, que nos facilita, ahorita que los niños todavía están de vacaciones y poderles realizar su examen, que puedan tener ya sus lentes y no obstaculizar, pues, ese proceso de aprendizaje. Correcto. Sandra, muchísimas gracias. ¿El horario de CIMAN? Bueno, nuestro horario, ¿verdad? De 10 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto. Y en redes sociales también están compartiendo. También en redes sociales nos pueden encontrar, también pueden buscar en CIMAN.com todas nuestras promociones que también son espectaculares. Te espero pronto. No, y gracias siempre. Gracias a vos y gracias a vos. Y gracias a ustedes, por supuesto, también por el favor de su atención. ¿Adivinen quiénes se preparan al otro lado del estudio para darnos más información aquí en su revista de Sol a Sol? Adelante.